La hora del karaoke MGT. La diversión está asegurada. ¿Te gusta cantar? Mándanos tu vídeo audio al 654-600-709. ¿Quieres montar una fiesta? ¿Organizar un gran evento? Pues deja que nosotros te lo organicemos. Con nuestros cantantes, una fiesta inolvidable. A tu medida. Con karaoke, discoteca, muchísimas sorpresas. Llámanos al 619-466418. La hora del karaoke MGT. Vive, disfruta, canta y divierte en la hora del karaoke MGT. En Radio Despi, 107.2 de la FM. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. ¿Qué te das si tú te vas? Muy buenas noches España, buenas noches mundo. Como bien sabéis aquí en Radio Despi, en el 107.2 de la FM. Cada semana tenemos fiestas preparadas. Cantantes que ya como bien sabéis, tenemos esta sección maravillosa donde cantantes profesionales del mundo entero nos mandan sus canciones, sus temas. Y hoy vamos a Cuba, porque en Cuba hoy nada más y nada menos tenemos a Rita. Muy buenas tardes Rita, porque ahí son las 4 de la tarde, ¿no? Sí, son las 4 y bueno, allá ustedes están sobre las 10 de la noche. Buenas noches Carmen y buenas noches a todos los oyentes. Y muy contenta de estar una vez más acá con ustedes. Muchísimas gracias Rita. Rita, yo sé que tu carrera musical y profesional, ¿cuántos años llevas en el mundo de la música? En el mundo de la música ya de forma profesional llevo ya dos años trabajando en mi carrera artística, en la parte eclesiástica, en todo lo que tiene que ver gospel de la iglesia. Llevo dos años aproximadamente. Muy bien. Rita, en estos dos años, ¿es duro proseguir esta carrera musical? ¿Encontráis muchas trabas para tirar adelante o es fácil el camino de recorrer? Bueno, todo el que sabe que lleva su carrera y todo el que sabe estos términos de la música sabe que es de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y a veces se nos hace un poco difícil porque, como sabes, acá en Cuba a veces no tenemos los recursos. Pero bueno, gracias a Dios podemos sobreponernos y poder avanzar en todo lo que nos planificamos, en todo lo que nos determinamos hacer. Pero con la disciplina y con la ayuda de un buen equipo se puede avanzar y realizar un buen trabajo. Claro que sí. Claro que sí. Rita, perdona, pero me parece que alguien te ha pasado la canción por delante de la cara porque es la canción que has abierto en tu nuevo disco. Me parece que sois nueve artistas, ¿no? Lo que vais a salir en ese nuevo disco. Sí, el nuevo disco es un disco que se hizo, un volumen uno de Cuban Gospel Music que precisamente va a ser lanzado dentro de pocos días. Y entonces mi canción es la que lidera este álbum llamado Cuban Gospel Music y la canción Sublima Gracia interpretada con el artista Cristian Alejandro. Muy bien. Cristian Alejandro, hombre, gran amigo y lo conocemos. ¿Aún sigue haciendo el programa televisivo allí en Cuba? No, ahora está en pausa, retomando a ver si se vuelve a lanzar a la teleaudiencia. Tú sabes que desde aquí en España, en Barcelona, en Radio Despi, en Sañón Despi, sabes que tenemos muchos amigos de Cuba que viven en Florida, viven en Estados Unidos, viven en Miami, viven en Nueva York, viven en España, viven en todos los lados, que cantan para... Los cubanos... ¿Estáis en todos los lados, chiquilla? Los cubanos estamos en el partido por todo el mundo. Ni lo jures. Habéis hecho un cover precioso, la habéis hecho dos voces muy bonitas, tanto tú como con Alejandro, y os deseo éxitos, no, lo siguiente, porque os lo merecéis, porque lucháis, porque lo trabajáis con esa ilusión, esas ganas, y la verdad es que tenéis unas voces preciosas, hay que decirlo todo. Gracias. Gracias por estar esta noche acompañándonos. Muchos besos y un fuerte abrazo para toda Cuba y para todos los amigos de Cuba. Así es, y saludo para España. Muchas bendiciones, Carmen. Gracias y un saludo a la Radio Despi. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Bueno, amigos, pues como podéis ver, hemos tenido nuestra Rita y vamos a escuchar su canción con Alejandro y seguimos. Vamos, vamos, me voy a despedir de Rita y seguimos con su canción. Gracias. Sublime gracias del Señor, que aún infeliz salvó, fui ciego más. Hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentos. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó. La libre soy, Dios me salvó, Dios me salvó, y mis cadenas él rompió. Y como un río fluye a mi ser sublime y gran inmenso amor. Y como un bello, Dios me salvó, Dios me salvó, Dios me salvó, Dios me salvó. Oh, ya libre soy, Él me salvó, y mis cadenas, Él rompió, y como murió, fluye a mis suplime gracia, imenso amor, suplime gracia, imenso amor, suplime gracia, imenso amor. Oh, ya libre soy, Él me salvó, y como murió, suplime gracia, imenso amor, suplime gracia, imenso amor. Es muy malo, lo sabéis de sobra. Hoy os he traído nada más y nada menos que a Elías Torres. Muy buenas, Elías. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Explícanos, Elías, un poquito quién eres para todos los amigos que te están viendo ahora mismo en esa cámara que es la tuya. En esa cámara. En esa cámara que es la tuya. Pregúntales, no le preguntamos nada porque si no no lo acabaremos ni mañana. Diles quién eres, cómo eres. Bueno, yo soy Elías Torres, soy un monologuista. Bueno, yo me defino más como humorista porque en mi trayectoria he hecho muchas cosas. He hecho clown, payaso, infantil, también para adultos. He escrito dos novelas y he hecho muchos espectáculos de humor. Lo que pasa es que sí que hay una disciplina que es la que más trabajo, de hecho es la que ahora trabajo normalmente, que son los monólogos, ¿no? El stand-up comedy. Y en eso estamos. Este año estamos con dos espectáculos a la vez. Uno es comedia de un mundo peor, de este mundo tan guay. Tan maravilloso que tenemos y que nos acompaña. Que nos hace tanto llorar que al final nos hace reír incluso. Y la otra comedia o el otro show es Guerra. Sí, que ese es muy bueno. Te veo ahí muy mejorado, ¿eh? Con esas manchitas. ¿No te has maquillado muy bien esa? No, no me he maquillado. A ver, porque vengo de guerra. De guerra, claro, hombre. Vienes de la guerra. No tiene mucho sentido que salga aquí súper perfecto. Si la guerra deja lesiones. Pero, Elías, yo sé que ahora el día 17, porque hoy es miércoles noche, y el día 16, perdón, de marzo, ¿correcto? Sí, sábado. Allí enfrente me diréis, ¿a quién estás mirando? A una persona que es guapísima. Lo que pasa es que no quiere salir. No quiere salir, no sé por qué. Porque si sale me roba protagonismo. Ahí estamos, ahí estamos, Elías. El 16 de marzo, ¿dónde vas a estar? El 16 de marzo estoy en un sitio que es maravilloso por su historia y porque es uno de esos lugares que tiene mucha solera y que cuando llegas allí, pues te emocionas. Es en San Andreu y es en el Centro Cultural de los Catalanistas. Muy bien. Que hace muchos años que está ese teatro allí y ahora parece que retoma la actividad cultural y os invito a todos que vayáis. Vamos al teatro, vamos de la mano de unos organizadores que hay ahí, que además son la gente que gestiona el servicio de bar, el restaurante que hay allí. Y bueno, estamos muy contentos porque entramos a Barcelona, que nos gusta mucho esta ciudad y aunque en el pasado ya hemos estado, porque hemos estado en el Teatro Alexandra cuando existía y en Teatro Eneu. Ahora, pues en esta nueva temporada que queremos entrar en Barcelona y entramos, vamos a entrar poquito a poquito y en teatros que sean muy provechosos y que tengan una historia con la cultura, que es lo que me gusta a mí. Claro, la cultura es lo que más te gusta y yo te puedo, puedo prometeros a todos que aquí Elías Torres es una persona que es buenísima en sus monólogos, en sus chistes. O sea, a mí estuve, tuve la gran suerte de conocerlo, lógicamente con nuestro gran Barragán que estuvo aquí, que me decía Guarrabán y no sé por qué me da Guarrabán, yo no entiendo si me lavo todos los días. Y os aseguro que gracias a él, aquel día, me va a matar cuando lo suelte, pero aquel día Elías Torres con Barragán hicieron algo explosivo, apoteósico. Creo que no hubiera sido posible ese espectáculo tan grande y tan efusivo y tan entregado el uno sin el otro. ¿Por qué? Porque cada uno en su esencia lo dieron todo. Sabéis que nuestro Barragán es más de... que ahora las feministas dirían, eso ni se te ocurra decir. ¿Es verdad o no? Digámoslo claro, sería imposible. Pero gracias a tu toque y tu diferencia, mira, os lo vuelvo a repetir, el día 16, ¿dónde tienen que ir todos? Al Centro Cultural, los catalanistas, en San Andreu. Pueden encontrar las entradas ya en Entradium, en el enlace, buscáis Elías Torres y Humor, Elías Torres Monólogos o los catalanistas, y ya puedes comprar la entrada, Entradium.com. Pues ya lo sabéis, entrar, buscar la entrada, cogerla. Me encontraréis allí porque yo soy ahora la número fan número uno. Lo siento por Vanessa, que la tengo aquí enfrente, me va a mirar mal, pero yo ni la miro, es que ni me la miro. Y un acudit, un algo para darles asencia, para que todos vayan allí a verte. Diles algo para llamarles y decir, venid, que mira lo que no os perdáis. ¿Por qué siempre me hacéis esto? Un chiste, un chiste. No, lo prefieras. ¿Sabes qué pasa? Una pincelada. Ah, vale, eso sí. Una pincelada, que no es lo mismo que un chiste. Pues, por ejemplo, en mis monólogos abordamos mucho los temas que nos preocupan realmente, y que a veces, por ejemplo, como el tema de la sanidad, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando antes llamabas al médico y te cogían el teléfono? Sí, antes te lo cogían, nunca mejor dicho. ¿Verdad que sí? Sí, ahora ya no. En aquellos tiempos que el aceite de oliva era barato y todo esto. Son cosas de antes que nos gustaría recuperar, pero ahora es mucho más difícil, porque ahora llamas y te ponen una musiquita, al cabo usted, al cabo es en Joan de Spie. Si bolséate es en catalán, premio U, ¿no? Y luego sale una chica ahí súper estresada, que... Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Que tú vas escuchando, ¿no? Cuando clica, tú ya estás notando su nivel de estrés, ¿no? Va... Y ya se... Es que ríe ahora para que me visitara el médico y ya la chica se ríe. Claro, dice, ¿qué me estás pidiendo? ¿Hora? ¿Hora? No hay médicos. Sí, no hay médicos, no existe nada. Pues si no queréis perderos a Elías Torres, este 16, y ojo que pondremos más programaciones, podéis entrar en su página web. Elías, di tu página web para que todo el mundo vaya, entre y pueda informarse de todo. Bueno, pueden... Yo soy más de Instagram, estoy siempre en Instagram, ahí lo cuelgo todo. ¿En Instagram? En Instagram, arroba Eliasmus, y en Facebook, pues Elías Torres. Y tenéis esto, tenéis el día 16 de marzo, en el Centro Culturales Catalanistas de San Andreu, en Barcelona. Y después, acto seguido, el 12 de abril, vamos al Teatro Auditorio de Vigas y Ríeis, que va a ser muy grande. Vamos con guerra. Que todo el mundo venga preparado, porque guerra es un show... De trinchera. Es de trinchera, es un show donde allí lo criticamos todo. Bien, 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 me gusta, ahí estaré yo. Lo destrozamos todo, y además recuperamos a algún genio del humor del pasado, que fue el pionero en hablar de la guerra. Muy bien, pues vamos, el día 16 de marzo, y el... Bueno, Vanessa, te voy a hacer hablar al final, ¿eh? Me lo está chivando todo, por lo bajini, pero no dice nada por el micro. Te dan una pizarra. Me voy a pizarra y que va a decir así. 16 de marzo, en... Sante Culturales Catalanistas de San Andreu, Barcelona. ¿Y él? Y el 12 de abril, 12, no, 13, 13 de abril, estamos en el Auditorio de Bigas y Ríeis. Pues ahí nos encontraremos todos con nuestro gran amigo Elías Torres. Recordar, para seguirlo por Instagram, Elías... Mus, Elías Mus, todo junto. Todo junto. La liamos parda. Ya lo está diciendo, Elías Mus. La liamos parda. La liamos parda. Hola, pues gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con el programa que a continuación es la hora del karaoke para que todos los amigos vayan cantando. Y yo la voy liando diciendo, recordar el 16, recordar el... Y para que recordar es que tienen que estar en ese día, tanto en Bigas y Ríeis como en Liamos parda. El día 13, el 16. Ya es que como ya estoy aquí, ya me lío parda. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y saludo a los amigos del karaoke, que les gusta tanto. Sí, sí, tú puedes cantarles un segundo algo que tú sabes muy bien cantar. Yo les puedo cantar... Por ejemplo, ¿qué les puedo cantar? No sé, tú alguna que te sepas. Bailar de lejos no es bailar. Para esta hora del mediodía va bien. Sí, para la noche también. Bailando solo. Que es como estamos casi siempre. Los cómicos bailamos siempre solos. Sí, es verdad. Y tú bailando en tu lugar y yo bailando en el mío. En el polo. En el polo, así. Y me voy a montar en un polo. Bueno, el Twingo también. ¿Tienes un Twingo? No, pero por si acaso. Haces cara de Twingo. Hago cara de Twingo por mis gafas. Seguro que es por eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias por venir, Vanessa. Aunque no te veamos, te escuchamos, te olemos y te vemos. Gracias, Elías. Explota, explota, explota mi flow. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Bueno, y aquí seguimos, como podéis ver, mientras que voy a despedir a mi compañero Elías Torres, este gran monologuista, humorista, que lo tiene todo súper simpático, divertido, una persona humana maravillosa. Vamos a empezar con la hora del karaoke, como él ha empezado cantando, que bailar pegados al mediodía no es bailar, que digo que es mejor por la noche. Vámonos con Gloria Imar, que dice, eche a mí la culpa. No, no, se la echáis a Elías Torres. Vámonos con Gloria Imar. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba, igual que yo. Lleno estoy de razones, pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno me borre a mí. En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Aunque nadie te amaba igual que yo, Mar y Gloria. Bonita canción, muy bien interpretada, un besazo muy grande para las dos. Y ahora sí que sí, Rafa, hemos arrancado la hora del karaoke. Bueno, empezamos el día, se ha cantado, yo qué sé lo que ha cantado, porque ya se me ha olvidado. Y eso que ha estado cinco y dos aquí, o diez, o quince, no sé cuántos. Me he hecho una foto mientras que, mira, mientras que Gloria y Mar cantaba, la estábamos escuchando y haciéndonos fotos, selfies. De verdad, qué cosas, lo que ha dado para una canción todo lo que hemos liado. Muchísimas gracias a las dos, lo habéis hecho precioso. Y nos vamos ahora con Italia, que andiamo a Italia, que viven en Alemania, que es Pino Serio y Ana, que es una actuación que me mandaron y a mí me hace mucha ilusión ponerla aquí en la hora del karaoke MGT en Radio Despi. Vámonos con Pino y con Ana. Dime qué cosé que ya no pago. Dime qué cosé que yo no soy. 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 ¿Quién va a pasar a qualcuno a farme compañía? ¿A dónde andar via? ¿Date que concia a cocia mi spremundo al miro cuore? ¿Y dagli stracciventoli mi compane quel que resta del mio amore a andare via? ¿Ok? ¿Live que este? 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 Gracias, Pino y Ana, quina actuación más bonita, más bela, fantástica. Yo escucho a la gente, ya estoy ahí, ahí con vosotros, viviéndolo, disfrutándolo. Bacho, 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 muy grande, più grande para ti, para Ana y para Rita, que no me olvido de ella. Muchísimos bachos y besos. Y después de esta actuación tan bonita que nos ha traído Pino con Ana, nos vamos a ir a Canadá y a Francia, porque tenemos a Rem y a Nico, que nos canta Say Something. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. Anyway, I'll be the one if you want me to. Say something, I'll give enough on you. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. And I am feeling so small. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. I'll be the one if you want me to. And I'm feeling so small. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo estaba bailándolo, ya sabéis quién era, ¿no? Hombre, para no saber quién es el que canta, es guapísimo también todo él, que voy a decir, Rafa, si es que a mí me parece esta noche que todos los chicos y todas las chicas están guapísimas y guapísimos, todos ellos, porque me encanta el ritmo que le está dando este programa de miércoles, empezando con Rita y con Cristian Alejandro, con Sublime Gracia, luego seguimos con un poco de humor explicándonos que no podemos perdernos ninguna cita con Elías Torres, y a continuación seguimos con la hora del karaoke que le abrió Elías, que lo sepáis, y vosotros vais detrás, yo no sé si cerraré, pero bueno, lo importante es que nos vamos a pasar, pero que muy bien esta noche, pues después de yo, nos vamos a ir con Marcos, que trae una grupal de Ecuador y del mundo entero que dice La Tierra del Olvido, pues vámonos con Marcos, esa grupal del mundo y con La Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido 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 Feliz cumple, Dave. Muchísimas felicidades, guapo. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, cuelito de mi corazón. Mi Dave hermoso, te adoro. Feliz cumple. Muchas felicidades, mi Dave. Feliz cumpleaños, mi Dave. Mi Dave querido, feliz cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y qué guapos y qué guapas estaban todos. Es que me encantan las grupales. Qué guapos y qué guapas. De verdad, de verdad. Para enamorarse de la canción, de lo bien que la habéis hecho y de todos vosotros porque estáis... Bueno, que rompéis. Claro, no como yo, que rompo la cámara. No, no la rompo. Ojo, eso lo digo por decir, pero no se rompe porque aún me sigo viendo. O no, ya se me ha cortado la imagen. No lo sé. Muchísimas gracias, Marcos, y a toda esa grupal maravillosa La Tierra del Olvido. Pues vamos a ir con Denisse y Susanne que desde Girona y desde Francia nos dice un poco más cerca de las estrellas. Sí, esta noche estoy más cerca de esas estrellas porque en esas estrellas llevan vuestros nombres. Sí, 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 las estrellas de la hora del karaoke MGT aquí en Radio Despi lleva vuestro nombre escrito. El de todos los participantes de esta noche. Pues vámonos con Denisse y con Susanne y un poco más cerca de las estrellas. Aquí. En la hora del karaoke en Radio Despi. Les beliefios. Ils ont quitté leur terre. Leur champ de fleurs et leur livre sacré. Traversé les rizières. Jusqu'au grand fleuve salé. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor para su conveniencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando el tiempo, la estocada muerte, nada más que decir, solo queda insistir, dilo, fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisieras. Y no me enteras y sí, si hubo un cupal de aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron al motor de ranque, que encendió la luz y hoy se desaparece. Así se distraza el amor para su conveniencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando el tiempo, la estocada muerte, nada más que decir, solo queda insistir, solo fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron al motor de ranque, que encendió la luz y hoy se desaparece. Así se distraza el amor para su conveniencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando el tiempo, la estocada muerte, nada más que decir, si quieres insistir. ¿Qué pasa Rafa? ¿Que te quieres ir con quién? ¿Con un hombre feliz? Vale, ¿y quién la canta el hombre feliz? Que me mire la escaleta. Vale, voy, me miro. Miro la escaleta y veo Eric y Richie. Ah, Richie es nuevo. Bienvenido, bienvenido, Richie, al arte de karaoke. Y nos canta, a ver, me he perdido. Ah, sí, un hombre feliz. Claro, por eso me decía el Rafa que me da la escaleta. Pues nos vamos con un hombre feliz, que nos lo trae Eric y Richie. Bienvenido. ¿Por qué los gente que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se vengan, son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? ¿Y si los hombres que se ama son siempre un poco los mismos? Cuando él se habla de él, hay algo que se leone un poco Son cosas humanas Y yo te conozco a poco, pero sería una pena Si se engan un poco como ellos Se podría hacer sin que se gêne de la plaza para dos Pero si no es la pena que ellos y revienen Hay que decirle al fondo de los ojos Que el que sea el tiempo que se prende Que el que sea el enjeu Yo te voy a ser un hombre heureux Yo te voy a ser un hombre heureux Yo te voy a ser un hombre heureux Y yo espero veros a los dos, Eric y Richie Espero veros ahí con una sonrisa a los dos diciendo Soy súper feliz y no os veo todos románticos O sea que cantáis con el alma de que sois felices Ahora lo he entendido Que me estoy enriendo Yo qué sé, Rafa Es que yo ya sabes que a estas horas de la noche Yo interpreto lo que quiero y como quiero Porque para eso soy Carmen Ariza La que hace lo que le da la gana Aquí en Radio Despi En el 107.2 de la FM En la hora del karaoke Mis amigos me lo permiten Merci beaucoup Les chansons se toman un poco triste Porque no he entendido la tristeza De cantarla con la felicidad Lo siento Denise Que soy rubia y soy un poco corta Explícamelo Muchísimas gracias a los dos Era una broma Es una broma Yo no sé cómo se dice broma en francés Rodrigo y Manuela Que desde Chile, Italia Me dicen Quiereme Pues os quiero mucho Vámonos con Rodrigo y Manuela No te pido las estres Ni la luna ni el sol Yo no te pido ser el dueño de tu amor No necesito que me jures la verdad Solo tu mirar me va No necesito obligarte Que me dediques tú a existir Es tan sencillo lo que quiero yo de ti Te has convertido en mi luz Mi man ya Y ya no puedo más En ti pensar Y tú mi amor Me elevas al cielo Tú mi amor En mi sueño el desvelo Tú mi amor Solo tú mi amor Tengo una sola petición Solo te pido Quiereme Quiereme Que tú eres mi adoración Quiereme Quédate conmigo Has atrapado en mi corazón Quiereme 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 Solo te pido Lo que quieras entregar No te pido una fortuna Y un tesoro Y un tesoro Que pagar En tu guarida Donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo De tu piel De tu piel Para luego volverte Quiereme A querer Y tú mi amor Me embriagas, mechizas Y tú mi amor Con cada sonrisa Y tú mi amor Solo tú mi amor Llevas mi alma Llevas mi alma En tu bolsillo Por eso pido Quiereme 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 Cariño Quiereme Cariño Quédate conmigo 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 Quiereme 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 Manuela, grazie mille Manuela, que guapa que es Manuela, Rodrigo, cantas con una mujer que es guapísima, Manuela es preciosa, es una muñequita, le canson es el piu bella, Manuela, y que eres muy guapa, que vamos a decirle, es bella, Manuela es bella, Rodrigo, estás bien, pero es que Manuela está guapísima, lo siento, hoy estoy ya que me salto por la ventana, que pasa Rafa, me estoy revolucionando, si, si, hoy estoy volviéndome gata, eh, estoy volviéndome gata, Gata, si, un poquito gata, gracias a los dos, bonita canción, y un beso muy grande, grazie mille, vámonos ahora con Jebaf y Vandi, que desde Noruega y Estados Unidos nos dicen, ya está, ya estamos liando la parda, I chance is gonna come, que me compren una goma y un chicle que lo mastiquen, no, no ha dicho eso, vámonos mejor con Jebaf y Vandi, que lo hacen, super. Música 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 ¿Veis por qué yo tenía que estar ya poniéndome a la defensiva? Porque sabía que esas risas que hay ahí dentro, eh, sí, sí, esas risitas que tiene ahí dentro Rafa, era por algo. ¿Por qué? Porque yo como una tonta digo, Roberto y Raquel desde Pamplona y Valencia nos cantan Flak, y no es Flak, es Flash. ¿Por qué? Porque me la han escrito. Pues dicen, lee, lee, lee la escaleta, ¿lo entendéis el por qué no quiero leer la escaleta? Y quiero que me pongan la canción ahí para yo saber que vais a cantar, pero no, me dicen que lea. Muchísimas gracias a los dos, un besazo muy grande, y os habéis divertido, nos lo hemos pasado bien, aunque a mí me han hecho decir Flak en vez de Flash, lo habéis hecho estupendo. Besos para los dos. Y ahora sí, leo la escaleta. Emmanuel y Jean dicen inmortales, ¿qué somos inmortales? Pues sí, sí que lo somos. Vámonos con Emmanuel y Jean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Pues mira, si no me dejas ver la cara, no te dejo venir al programa. Qué mala que soy, ¿eh, Rafa? Sí. No, que me lo quiero mucho. Pues nos vamos con el Pirate y Letizia, que nos canta una canción de alguien que no ve. Claro que no veo, por eso me la canta, porque no lo veo. Y os acordáis si os digo... I just called to say I love you. ¿Quién es? ¿Alguien que no ve? Y que tampoco veo yo. Que sal, Pirata y Letizia. Vámonos con ellos. No New Year's Day No April rain, no flowers bloom, no waiting Saturday within the month of June. But what it is, is something's true, made up of the three worlds that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I can. I just called to say I love you. 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 I just call that I love you. I just called to say I love you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, ah, no me acuerdo, se me ha ido. Bueno, ya me acordaré. Pues ahora sí que vamos a seguir, se me pone una cosa en la cabeza, tengo un problemilla. Con José y Esther, desde Madrid y Figueras, que nos cantan Esther Expósito. Todo un temazo croquero que nos lo trae José y Esther. Las White Parer siempre quedan bien, Vespa, Primavera, cien por cien, los Ronaldos, Nicky, Sivindé, de fondo los Clats también golpean. Y el verano en Cádiz estaré, niña, este tarifa siempre le pide whisky, sour, bésame, cierro los ojos. Las chicas del Palmar vienen también, van con Hugo Silva y no sé quién, un actor que sale en él y te pide otra ronda y vemos que... Vamos a la luna y luego al ver, soy en el tumbao con Nacho y Leis. Estérate, peñízcame, que he visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo, suena la foto del canto y se apuesta a bailar. Esther Expósito, ¿por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto. Ha entrado a Aaron Peakers, ha entrado a un abrazo de amor. Las White Parer no me sientan bien, están mirándole y va a putole. Han puesto princesas y ella es reina de la fiesta de una rey. Mírame un poquito, hija Esther, me siento como Balvin con René. Venga, hazlo por mí, atrévete. He visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto del canto y se apuesto a bailar. Esther Expósito, ¿por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto. Ha entrado a Aaron Peakers y han dado un abrazo de amor. Este despósito Que no la conozco en persona y me tiene muy loco La miro a ver si me mira y pasa de todo Suena la foto del canto y se ha puesto a bailar Este despósito ¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto Ha entrado ahora un pipe, ha echandado un abrazo de amor Muy bien cantada Esther y José, la habéis hecho espectacular, me encanta No os veo tampoco porque os escondéis de mí, pero no pasa nada El próximo vídeo quiero veros a los dos Muchísimas gracias, muchísimas gracias Esther, muchísimas gracias Madrid Y seguimos, seguimos, porque nos vamos ahora con Joaquín a Nueva York Que dicen estos celos Sí, sí, ya sé, tengo un problema Que soy celosa O no, que soy No lo sé Porque no os veo, siento celos de no veros Sí, porque a lo mejor uno está en pelotas La otra está maquillándose El otro está, yo qué sé, afeitando Y yo no os puedo ver Y claro, siento celos de no ver nada Porque me gusta enterarme de todo Como si una gata Pues vámonos con Joaquín Noa Que dice estos celos Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con un tumuel en el viento Y tú mirar Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos mías en daño Me enloquecen Enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Pero no me doy por vencido Que rojo Que rojo Surgió una esperanza Pero no 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 Ya no hay amor No No Y fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos Estos celos mías en daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Bueno, bueno, qué canción tan bonita nos ha cantado Joaquín Noa Que me parece que la canción es de Joan no sé quién del 2007 Y lo has hecho muy bien Joaquín Noa, muchísimos besos porque la has cantado espectacular Y aparte que le dabas ese toque, eh, que te miré Yo también te he visto Un beso muy grande amigo mío Y después de estos celos de Joaquín Noa Nos vamos a ir con Hombre, con amores lejanos Sí, 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 sí Porque las distancias Los amores muy lejanos Eh, cuestan Cuestan mantener el equilibrio y que se queden en el sitio Porque eso de desplazarse Mejor buscarlo en la zona Pues vámonos Qué rollo le estoy metiendo al pobre Murdo El que va con la ambulancia para arriba y abajo Y dice ¿A ti qué te importa? Tienes razón, Murdo A mí no me importa nada Sí que me importa todo Me importa porque hoy tienes una canción preciosa Para cantarnos a todos los amigos De la hora del carajo que me jete aquí en Radio Despi Que dice Amores lejanos ¿Con quién? Pues nuestro Murdo desde Jerez Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viaje Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana El asfalto brillando en velas Los lugares que frecuentaba No me atraen No me atraen No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mis sentimientos? Si esta noche Hay luna llena Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Te abro mis brazos Te abro mis brazos Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Te abro mis brazos Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando. Oh, 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 oh. Y aunque hoy no estás, voy planificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos y yo me quedaré aquí esperando. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos y yo me quedaré aquí esperando. ¿Qué problema hay? Pues después de Murdo, que dice Amores Lejanos, que sí que se acuerdan, nos vamos a ir con Ida del Tamayo, a Florida, que me dice tú me elevas, you raise me up. Pues vamos a elevarnos con Ida del Tamayo. Si estoy cansado y mi alma deprimido, y la aflicción golpea mi corazón. En cuanto espero, quieto en silencio, hasta que llegues y te sientes junto a mí. Tú me elevas para alcanzar montañas, me levantas camino sobre el mar. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros. Tú me elevas de lo que puedo ser. Tú me elevas para alcanzar montañas, tú me elevas para alcanzar montañas, me levantas camino sobre el mar. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros. Tú me elevas para alcanzar montañas, 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 You raise me up, so I can't stand a mountain You raise me up to walk the stormy seas I'm strong when I'm on your shoulders You raise me up to more than I can be You raise me up to more than I can be Y de Ayrte Mayo, qué canción tan, tan, tan difícil me has escogido, eh, la has defendido ahí, guau, vaya pecho, eh, has tenido que sacar el pulmón y casi el hígado me sacas ahí, porque yo es que ya, bueno, ya habré sacado ya todo. A mí no me quedaría nada, estaría vacía. Muchísimas gracias. Ya ves que se me ha ido, me he puesto hasta nerviosa porque sufría diciendo, por Dios, que esta canción es muy, 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 no, no, pero la he defendido. Y de Ayrte Mayo, un fuerte beso, un fuerte abrazo y bravo porque lo has metido ahí todo. Creo que has dejado hasta lo que tú ya sabes y yo me sé que es el paquete. Perdón, tenía que soltarlo porque no veas el temazo que me has cogido para cantar. Pero muy bien he defendido. Muchísimas gracias, Idael, y un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y después de que tú me elevas, me voy a ir con Rafa, con Rafa que dice que la quiera morir. Pues vamos, hoy chicos, estáis un poco hoy, eh, muy, 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 muy fuertes sentimentalmente. Vámonos con Rafa, que la quiera morir. Vámonos con Rafa, que la quiera morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre del cielo hasta aquí y me cose las alas y me ayudo a subir. Y a toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, la quiera morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje, me lo hace vivir en un bosque de lápiz a poder de mí. La quiera morir. Y me trepa en un lazo que no aprieta jamás con un hilo de seda. No me puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando trepa sus ojos y me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiera morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y aunque hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de su sueño de amor, la quiero morir. Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella con un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada la quieras morir Qué bonita canción, Rafa, nos has interpretado Con un piano, con una base muy bonita detrás No la había escuchado, esa base, ese piano Tú la has defendido ahí con tu arte y tu desto flamenco Me ha gustado mucho, la quiero a morir Muy bonita y un fuerte beso y un fuerte abrazo para mi amigo Rafa ¿Qué pasa, Rafa? La quiero a morir Conoces bien lo que viene a continuación Que yo lo sé, pero quieres que lo presente ¿Ves? Si es que en el fondo es que se me escapa tatarear vuestras canciones Y después de la quiero a morir me voy con Marcos Ponce y con Elena Me voy a Italia, que Marcos Ponce sí es cubano pero vive en Italia Y nuestra Elena que vive de Algeciras dice Déjame llorar, eso tenéis razón, déjame llorar Porque a ver si algún día me voy a clases de canto y puedo haceros una canción aquí para todos los amigos Y si no da igual, yo sigo presentando a Rafa, que yo no pasa nada Vámonos con... ¿con quién? Con Marcos Ponce y con... Con Elena de Algeciras Que dicen, déjame llorar Vámonos con ellos Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solos Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto colgando en tu piel Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras derraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Qué sol Nostalgias Durmiendo en el Despán He declarado Mi vida En soledad Hago canciones De amor Que nunca olvido O en sobre nubes De otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de ando Goteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra De hierba Y vas volando dormida Inimposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida como una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar, déjame llorar por ti Déjame llorar Déjame llorar Qué bonito tema, Déjame llorar, he llorado un poquito, pero muy poquito, que lo sepáis Aún me estoy secando las lágrimas Muy bien cantada Marcos y Elena, un fuerte beso y un fuerte abrazo para los dos A Elena y a la familia desde Algeciras y a Marco en Cuba y en Italia Gracias y mil gracias Y ahora me voy a ir con un gran amigo, un gran amigo mío que vive en Las Vegas Que se llama Carlos Escobar Y yo pienso lo mismo que tú, según quién, claro Porque es que la gente habla, habla, habla Y según quién nos tiene que importar o no Y según quién nos lo va a explicar, nos lo va a cantar divinamente bien Nuestro Carlos Escobar desde Las Vegas Ay, otro chisme más que te cal Estoy cansado de ser, lleva y trae Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo el especho y te tengo huelada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo soy tranquilo en México De esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas le dijo que aún te lloro? Ni que fueras monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo el especho y te tengo huelada en el pecho Pero bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Claro que sí Que le están mal informando Y que le informen un poquito mejor Carlos Escobar, gracias Has hecho una canción preciosa, muy bonita Y con... Me gustaba porque yo me iba moviendo así Qué bien, qué bien, qué bien Y bueno, y como estamos en Estados Unidos Pues voy a seguir en Estados Unidos Pero Estados Unidos ha llegado a España Sí, ha llegado a España porque llega De la mano de Logroño Y de la mano de Asturias Nos llega Adolfo y Elena Que nos cantan Que nos vamos todos a New York con ellos ¿Os atrevéis conmigo? Bueno, y conmigo es muy fácil atreverse Pero con ellos también No tan fácil, eh A ver, a ver Conmigo es muy fácil Porque a mí todos me pasáis así Como que no quiera la cosa Pero ellos, vuestros compañeros ¿Por qué no hacemos todos el coro? Que seguro que todos la sabéis New York, New York Vámonos con Elena Y con Adolfo Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York I want to wake up in that city that doesn't slip And find I'm king of the hill Top of the hip To the west Westlil The town moves On me deep in our way I'll make a brighter than of it He knows You are my way If I can make it, I'll make it Anyway, it's up to you New York, New York New York, New York New York, New York I went away A little city That never sleeps And finally, I'm a number one Time of the least King of the year A number one ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!